La verdad es que sí A ver, se nos han ido Dos personas Porque uno le hemos mandado a tomar por culo nosotros Qué limpio está Es que José Antonio Creo que es el que se ha puesto malo Bueno, hay un trozo de mierda aquí Pero no pasa nada, ya se lo comerá el perro Vale Este año no hemos conseguido Una puta mierda de fama, por cierto O sea Pues ahí Ah no, ahora ha sido Elena A ver, pero Se está limpiando rápido porque como tenemos 3 y 3 Realmente limpian súper rápido ahora Chaves ¿Vale? Vale A ver A ver, la gente está relativamente contenta Y todo está relativamente aprobado Yo lo veo bien ¿Se ha oído alguien? ¿De verdad? ¿Quién se ha ido? ¿Por qué se ha ido? A ver A ver, yo creo que es por Por lo de enfermedad Porque no tenemos una zona donde cuidarlos ¿Sabes? Porque por comida no va a ser Más que nada porque como se fue uno por comida Por simple Por simple lógica Hay más comida para el resto, ¿sabes? O sea Quiero decir Gracias Fue Lo de las actividades es que Es caro de cojones Son ocho mil pavos Tengo prioridades Antes que las actividades, la verdad No, 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 no ¿Cómo? ¡Ah! Eso es cuando empecemos el siguiente año O sea, ¿recuerda lo que dijimos? Algunos de tus obreros demandan Que les pagues las horas extra Págale, sí Si ya es tú ¡Ah! Sí Sí, o sea Lo primero que voy a hacer es la enfermería aquí Pero eso ya te lo dije Eso lo he dicho antes La enfermería aquí Y el tema de deportes En toda esta zona ¿Cómo que hay muchos? Tengo tres Tengo tres obreros O sea, empiezas Empiezas con un montón Empiezas como con siete o ocho Y los despedía casi todos Hasta que me quedé con tres Porque con... Por cómo vamos a jugar No necesitamos tantos obreros Ya que hay tiempo O sea, el primer día Lo podemos gestionar bien Sin ningún problema Así serio, ¿sabes? Podríamos hacer la sala de actividades Pero lo más probable Que pase Es que nos hundamos Porque de repente Necesitemos pagar algo Así que no lo vamos a hacer Tienes o tres Tienes o tres Que se está Tienes o tres Tienes o tres No hay así algo Que me interese del todo, la verdad A ver, consejos Más rápidos te podría decir y esto Pero De hecho, sí, vamos a hacer esto ¿Los castigos? ¿Qué castigos? Ah, el orientador y tal Sí, 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 sí O sea, vamos Por el momento Por el momento vamos a ir Con lo que más problemas nos ha Estado dando a lo largo de todo el juego De toda la partida Que es la suciedad Porque en verdad Es nuestro problema principal Porque del resto El tema de matones y demás A todo el mundo que tenemos En plan que son maleantes En verdad el problema es Que fuman Ya está, o sea Son fumadores No son matones ¿Sabes? ¿Alguna de tus cocinedros? ¿Alguna de tus cocinedros? ¿Alguna de tus cocinedros? ¿Alguna de tus cocinedros? O sea, no te preocupes, tío O sea, chill ¿Alguna de tus cocinedros? 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 Vale 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 Un año más Año 5 Año 5 Todo el mundo Para su puta casa Y Vamos Tienes una escuela rival En la ciudad Que todo el mundo odia Si O me lo muestras más Ojo El 91% De la gente Que ha estudiado con nosotros Ha aprobado O sea Mira esta puta mierda Pero como siempre Los fondos Vamos Como el culo Pero al mismo tiempo Tenemos más ingresos Por el rato Vamos con mejor Por todo La cantidad Ha sido decente Ya O sea Tenemos suelo sin Tenemos suelo Sin pavimentar Gente Tenemos suelo Sin pavimentar Escúchame No puede ser solo dos Si ahí pone 283 O sea Si aquí pone 283 No puede ser solamente dos O sea No me jodas Puede ser No se Ojo eh La historia se resiste La historia se resiste Un poco Pero no pasa No pasa nada Todo el mundo ha aprobado Este Este hombre Esta mujer Toma por culo Gilipollas Más fallado Es que Es que la historia La historia no Les cuesta Vamos a ver esto Tres deprimidos Solo Escúchame Ya Ya Vamos mejor Que el 100% De todas las escuelas De la vida real O sea Solamente Tres deprimidos Solamente Tres deprimidos Vamos mejor Que el 100% De escuelas De la vida real O sea No me jodas Como ya dije Tiene que Tiene que ser Así Vale Vale Es verdad Is Es que hay suelo Que no hay suelo Argente 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 No, no, no. No cuenta, ¿no? Bueno, en el caso de que cuente, lo vamos a hacer en otro momento, que... Por el momento vamos a gestionar esto. No, no, no. Gente, ¿me hacéis un favor? ¿Me hacéis un favor? Vamos a comprobar si esto funciona, ¿vale? Qué hijos de puta... Vale, no se puede. Había que probar. No me tenéis que hacer ningún favor, ¿no? No me tenéis que hacer nada. 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 Vale. Todavía vamos a poder gestionarlo de mala manera. Ya, me he dado cuenta. Un segundo, un segundo. ¿Tenemos dinero para una enfermera? La contratamos cuando empecemos. No nos da. Vale. Vale. ¿Todo el mundo tiene para tal? Todo el mundo tiene, ¿no? Todo el mundo tiene. Vamos a tener que ampliar... Vale. 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 Salud. Vale. 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 Pues bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo esta gente deja de usar la sala común? ¿O deja de usar la cocina y la cafetería? ¡Gracias! 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 Esta va a ser la sala. ¡Gracias! 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 ido relativamente bien. Claro, ahora que tienen espacio para sentarse y hacer sus cosas... Vale, 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 vale. Hostia, ¿hemos solucionado uno de los peores problemas que teníamos o qué? ¿Es posible? Aún así voy a ampliar la zona de comer. O sea, la ampliamos o vamos directamente a la zona de deporte. Vale.